El puto Miki, tío La plaga Y no me... Y yo me quedo aquí Y me... Y me... Y me ha tirado el bate A través del bate A través del spale ¿Cómo? A través del bate Te he visto saltar, hijo de puta Te has dado David, ¿estás contento de estar aquí? Hoy Sí Ay Ay Pensaba que la quería asustar La moto, la moto Mi tía Ay Ay Hola, Lelo ¿Qué? Ven Ven Ven, Lelo Hola Hola ¿Qué tal? Nada ¿Qué te pasa, David? Que estoy miedo Ay, que estoy miedo Tía No te puedo atrancar Espérate Espérate, espérate Espérate Vete, 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 vete Vete, que está bien Que está arruinado Que está arruinado Que Que baja, que baja, que baja, que baja Que baja, que baja Pues que baje Que te dé, que te dé Quítate del medio, gilipollas Quítate y déjame ganar mi dinero El puto Renato es el mejor Me tanquea la baby La baby mía No te gusta cuando Sia dice Honey Without legs to run Honey No te recuerdas Al video de It's so honey Este juego de Ladybug es buenísimo No, tío Tengo que dar Perfectada Si no tienes lubricante Usas tu leche materna No, me voy a silenciar Me voy a ir Vale Que personaje de Shingeki no Kyojin es este Angie Angie Velasco Mi compañero El que literalmente ha cogido el paleo en su puta car No sabes la jugada que acaba de pasar Aquí Te puedo tocar el pie, Mireia Vale Un bollo Un bollo Un bollo De bollera ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es 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 Sí, el Miki, el Miki. ¿Qué pasa? Sí, porque hablo, 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 hablo. Porque eres desviado. Sí, me he comido graf. ¡No me matéis! ¡Nano, nano, nano, nano! No puedo, no puedo, no puedo. Es que... Tu, 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 guau, guau. Te la voy a encontrar de cara, ¿verdad? ¡Maldita sea! Tu, 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 guau, guau. No. Me ha dejado. Me ha dejado. Me ha dejado. Mermelada y Pussy se llama uno. Taba con ofta. ¡Nano de tocado! Me juego un 1 de BLE, y luego dos del SMITE Que de una noche… ¡Nano de tocado! Los nuevos… ¡Nano de tocado! Juanita, 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 Juanita. ¡No osITo! ¿Qué ha pasado? Vas a hacer war con Lake Weaver Qué pena que no pueda escribir por el chat Y estar escribiendo por el chat Claro, pero porque hay mitad Barbie La gente sin el contexto La gente sin el contexto leyendo eso No Me está cargando No ¿Qué es eso? Hola Hola Estoy aquí Mireya No te está viendo Tan fea soy ¿Por qué se asusta tanto? Tan fea soy, Mickey No creo No creo Madre de dios No tenemos a baby trick No tenemos a baby trick Tenemos Buah Mickey Vuelve, vuelve, vuelve No ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Lo que llevo un rato, vale ¿Qué risa? Cuando antes estábamos todo el rato agachados Se me veía el chocho Ok Pero no te está abrazando el rato agachados Y No ¿Quién es esa? ¿Ehhh? Eh... La de... ¡¿QUIÍASÓN? La de romulus? ¡I'M SCARED! ¡La de Romulus! Who is jule? Jules was my first love I'd like to remember it that way Who is jule? Jules was my first love I'd like to remember it that way Who is jule? Jules was my first love Jules was my first love Yo soy la primera vez, yo soy la primera vez ¡Ni que apagó la play! Sí O sea, ha sonado, te lo juro que ha sonado el pitido a la play Ya no Jules fue mi primera vez Es que no me lo esperaba nada Es que no me lo ha quedado Es que no me lo ha quedado ahí Niki, Niki me estás petando los oídos Forza No es un como de como tú en plan parecía de I like you, like you ¿Sois iguales? Sí Tú eres la que lleva el icono gay, no? Porque se va, porque se va, porque se va, porque se va, ¡Detenta! Ya ¡Hija de puta! Kanese Kajin, ya te protege Pero... Amplia, ¿no? Porque vaya puto coñazo Ahí sí que me voy ¿Qué risa? Miki ha respirado y como que se te ha bugueado y ha dado un poco de miedo Yo quiero saber el truco de la gente para no encontrarse el killer Yo quiero saber el truco de la gente para que no busque contra el gladiador ¡El gladiador! ¿Y todo el rato en este mapa? ¿Qué mapas este? ¿Qué dices, tío? Oye, que León se llama Marvin Ya está, ya me lo ha encontrado ¿A quién alquiler? El Espíritu